Ante él está Drasen Petrovic, ha conseguido robar Pazpal para Yugoslavia, Drasen Petrovic contraataque, ha pedido el balón por la izquierda de Radovanovic, Pazpal ante Kamburic y canasta para Yugoslavia. 7-4, 9 puntos de diferencia para la selección griega, cuando ese lanzamiento de 3 y esa canasta triple es ahora para el yugoslavo Pazpal. Pero no tuvo éxito el lanzamiento de Pazpal y posesión de balón para Yugoslavia que sale rápido al contraataque, entrada con toda comodidad, Pazpal con ese error de Divac, ahí de nuevo Vlados Divac y consigue empatar el partido. Para Joano, Fasulas, no se muestra afortunado el pivot Eleni con los últimos minutos en el tiro interior, esto facilita este contraataque para Yugoslavia. El 1-1 Cali y balón en ataque para Yugoslavia. Amplio dominio de Yugoslavia en el rebote. Yugoslavia que se ha colocado con 10 puntos de ventaja, 38-28 y ahora serán 12 con esa canasta de Divac. Intenta el 1 contra 1 Petrovic, balón a la otra banda, Divac, saca para Kukot, este a Divac y aro pasado. Dos lanzamientos libres, ustedes recordarán a este... Alexander Petrovic marcando jugada para Yugoslavia, recibe dentro Divac y dos nuevos puntos para Yugoslavia. Yugoslavia muy tranquila con una generosa ventaja en el marcador, Drassen Petrovic. Que asistencia tan bonita de Drassen Petrovic con el mate. Drassen Petrovic jugando para Paspal, lanzamiento interior de Paspal y canasta para Yugoslavia. 61-73, jugándose la triple Yugoslavia, rebote ofensivo para Radovic y otro tapón, pero fue finalmente Divac el que resolvió... Procesión del balón para Yugoslavia, un minuto 7 segundos para el final, Drassen Petrovic, Radovic, es Jevetikani procurando una entrada, Divac, otra vez para Jevetikani, posición de tiro, lanzamiento y canasta.